Querida Cada momento de mi vida Yo siempre pienso solamente en ti Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta y nada bien Ven, ven, ven Querida Querida Piensa en mí solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y no he pasado yo sin ti Oh, vete, vete Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero verte nuevo Que no me sienta y nada bien En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta y nada bien Que no me sienta y nada bien Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta y nada bien Mira mi soledad 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 Dime cuando tú Mira mi soledad Mira mi soledad Como el cielo Como los hombres Como los hombres Como los hombres Como los hombres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Querida Querida Dime cuando tú Todo México Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Yo no puedo bien Y quiero un titán ¡Ale qué! Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer Un mundo lleno De emociones Y aprendí Que la semana Tiene más de siete días Y hacer mayores Mis contadas alegrías Y hacer dichoso Yo contigo lo aprendí Y contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Y que puedo irme Y que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Bonita Como aquellos juguetes Es que yo tuve los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Por un hondo placer La sinceridad De tu espejo piel De tu espejo piel Puso vanidad En mí Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo Por cantar Por cantar Por cantar a mí Bonita Por cantar Haz pedazos En tu espejo Para ver si así Dejo De sufrir Tu altidez Por cantar Yo no sé De sufrir Puede Y no sé De sufrir Y no sé Oye Aunque malgastes Una canción que le gusta mucho a la señora El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien yo quise enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Que yo te quiero tal y cual Sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierta Tal vez mañana yo despierta solo Pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando No me despierta No me despierta No me despierta Tú no ves que así Yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí Y no hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar Si Si te amaría Que me desprecies Ni Kis Kis ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te derriban la muralla? Toda la vida, buscando amor por todo plano, jugando hasta los encamprados, para amarte en exclusiva. Toda la vida, buscando amor por todo plano, jugando hasta los encamprados, para amarte en exclusiva. Toda la vida, buscando amor por todo plano, jugando hasta los encampados. Toda la vida, buscando amor por todo plano, jugando hasta los encampados.